No puede ser dispensado para su tratamiento. Tiene la palabra, por último, la diputada Zamarca. Muchas gracias. ...frente al país. ¿Quién es nada? ¿Cómo están pretendo entonces engañar a esta asamblea legislativa, a la asamblea legislativa, como lo están haciendo hoy aquí, cambiar el objetivo? ¿Ahí está? ¿Va a responder? Nadie es... Dice lo siguiente. ...de la ley 018. ...cuatro postulados que deben ser de cumplimiento y observancia de las autoridades electorales. Está bien, finalmente...